Yo aquí traigo un sentimiento Que me adoya y que me mata Y acordarme de esa ingrata Que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme Una ingrata y cruel mujer Que siento yo tus quereres No me supo corresponder En el mar hay una palma Con las ramas hacia el suelo Donde se van a llorar Los que no tienen consuelo Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Y así se marchita mi alma Cuando tú me dices que no Yo le pregunté a la palma Que si estaba en el florero A mandarle por correo Cuatro suspiros de mi alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Y así se marchita mi alma Cuando tú me dices que no